Bolívar y Carrillo llegan al gobierno en medio de críticas por parte de experiencia técnica. Gustavo Bolívar llega a Prosperidad Social y Carlos Carrillo a la UNGRE. Ex ministros cuestionan los cambios en el gabinete por parte de experiencia técnica. Gustavo Bolívar y Carlos Carrillo pasaron de competir por la alcaldía de Bogotá en las pasadas elecciones regionales 2023 a ser funcionario del gobierno del presidente Gustavo Petro, quien confirmó su llegada al gabinete. Gustavo Bolívar, uno de los políticos más cercanos al presidente Petro, llegará a la Dirección de Prosperidad Social, cargo que hasta hace una semana tenía Laura Sarabia, nueva directora del DAPRE. Su hoja de vida ya publicada en la página web de Presidencia. El ex concejal de Bogotá, Carlos Carrillo, asumirá la dirección de la Unidad de Gestión de Riesgos Desastres UNGRD luego de la renuncia presentada este jueves por Ormedo López, debido al escándalo de presuntos sobrecostos en la celebración de un contrato de la entidad para adquirir 40 carros tanques para llevar agua potable a la Guajira. Le corresponde a las autoridades investigativas, judiciales y disciplinarias establecer los hechos. No es sano para la Administración Nacional mantener personas que están tan cuestionadas, indicó el presidente Gustavo Petro sobre el exdirector Olmedo López. Bolívar fue cabeza de lista al Senado por el Pacto Histórico y tras renunciar a su curur, fue el candidato de esa misma coalición a la alcaldía de Bogotá, quedando en el tercer lugar luego de Catros Fernando Galán y Juan Daniel Oviedo. Carrillo, por su parte, fue concejal de Bogotá por el polo democrático y fue precandidato a la misma corporación, pero no logró el aval del pacto. Su llegada al gobierno se discutió el pasado 26 de febrero en medio de una reunión privada en la Casa de Nariño. Algunos exfuncionarios del gobierno, como Cecilia López, exministra de Agricultura y Jorge Iván González, director de Planeación Nacional, han cuestionado los cambios en el gobierno y visto en ellos la conformación de un gabinete activista con poca experiencia técnica. Como este gobierno le ha pegado a la tecnocracia es una vergüenza. En este momento está predominando el activismo y los contratos, mencionó este jueves 29 de febrero la exministra López.